Un día me desperté con usted al lado Que pareció así no haberlo buscado Y todo fue fluyendo como rayito Y por el monte se va abriendo paso Y me fui desaltando como un hilito Que de oro y plata es puro amor trenzado Y nos quedamos que todos respirando Y entre las aguas nos fuimos buscando Que en el oscuro todo fue clarito Sueños que se encuentran complementarios Se revolveron flujos y latinos Sincronizados con danza y con canto Ah la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!